Música Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Un placer compartir la jornada de este día, miércoles, miércoles 13 de septiembre, con todos ustedes en compañía de Elías Ruiz Matuk. Buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes, amigos televidentes, así es, en la tarde temprano para brindarles a ustedes las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional. Muchas cosas buenas que han ocurrido en el país, algunas regulares y otras malas. Muy malas, muy malas. La buena es que hoy se celebra el Día Internacional del Chocolate. ¿El chocolate? Uno de los productos más vendidos en el mundo. Sí. Y aquí somos grandes productores de cacao. Grandes productores de cacao y de buen chocolate también. Sí. Porque aquí está el chocolate Monet, chocolate Cortés, hermano, y hay otro, no recuerdo cómo se llama. Pero los mejores chocolates son los artesanos. Ah, la Fundación Chocal de Altamira, Puerto Plata, que lo hace artesanalmente. Y además hay una compañía nueva que creo que está por ahí, por la zona colonial, que está brindando al cliente unos chocolates. Eso y no está buscando el símbolo del chocolate por ahí. Sí, unos chocolates que tienen varias acepciones, entre las cuales hay un 50% de chocolate total, un 70% y hay hasta 85% de chocolate de cacao. Sí, y hay uno que lo mezclan con grano, otro con leche y así. Hay cacao, hay chocolates entonces también que son amargos. Sí. Hay otros que son con almendras y la verdad que es una variedad increíble. Tú sabes que aquí en el país ahora mismo hay un boom del cacao. Sí. Porque durante mucho tiempo las áreas sembradas fueron reduciéndose, pero los precios han motivado a resembrar muchas áreas. Y la producción de cacao aquí es altísima y el cacao aquí en su mayoría es orgánico, que tiene mejor precio. Y nosotros tenemos la facultad de que exportamos cacao a los grandes países donde se producen la mayoría de los chocolates mejores. Los finos chocolates. Sí, 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 estamos hablando de Suiza. Sí, sí, señor. Estamos hablando de una gran cantidad de cacao que se exporta hacia esos países donde podemos decir que es cacao dominicano. Pero en ocasión del Día del Cacao, hoy se inició aquí en el país el 18º Congreso de Productores Agropecuarios. Un evento que va a durar desde hoy hasta el viernes y que lo encabezó el presidente Danilo Medina en Bávaro, en uno de esos grandes hoteles. Están participando los más destacados productores agropecuarios del país, delegaciones de los diferentes países de la región que producen cacao. Y los anfitriones son la Junta Agropecuaria Dominicana, el YAT, y el Ministerio de Agricultura. O sea que tiene dos grandes anfitriones, licenciado Ángel Esteves de Agricultura y el amigo del YAT, el ingeniero... Osmar Benítez. Osmar Benítez. Entonces, uno de los temas fundamentales de eso es la producción del cacao. Un balance a la producción del cacao en los últimos 10 años, cómo impacta en la economía dominicana, cuál es la producción anual y cuál es la proyección para los próximos 10 años. Uno de los temas. Sí. Entonces, también otro de los temas interesantísimos es la tecnología aplicada a la agricultura. Sí. O sea que justamente hoy, Día Internacional... Desde que comienza, perdone, hoy... Comenzó hoy... Hoy es miércoles. Sí, termina el viernes. Jueves, viernes, tres días. Tres días, sí. Y no va a hablar de la leche, don Freddy, ahí. No, se va a hablar de los temas que yo me recuerdo. Sí, sí. Porque yo le decía de la leche porque ha habido una controversia en los últimos días con relación a la leche a granel, de la importación de leche, de la importación de quesos. Y ha habido una queja por parte de los agropecuarios, especialmente los lecheros, con el gobierno. Sin embargo, Carlos Segura Foster, que es el administrador del Banco Agrícola, ha dicho que no sabe por qué los lecheros se quejan. Porque... El desayuno escolar le consume toda la leche. Lo que ha habido es lo contrario. Sí. Es un gran consumo de leche por parte, pero lo que usted acaba de mencionar, desayuno escolar, pero además la gran producción de leche se le compra a los lecheros dominicanos. Y la producción de queso es nativa. Y entonces, después te escuché al ministro de Agricultura, Ángel Esteves, que usted lo mencionaba, decir esto mismo. En un encuentro donde Danilo Medina fue con los lecheros, le manifestaron una queja y el presidente Danilo Medina le respondió con esas mismas respuestas que habían dado Carlos Segura Foster y Ángel Esteves. Me gustaría saber si ese tema se va a discutir allá. Yo no recuerdo haberlo visto, porque vi el programa, y es un programa largo, con muchos expositores. Pero lo que me llamó la atención fue lo del cacao, que ha impactado muy positivamente en la economía del país, porque eso se vende en moneda dura. Y también lo de la tecnología aplicada a la agricultura. Definitivamente yo recuerdo, don Freddy, que hicimos un reportaje con relación a esto del asunto del cacao, y creo que Bautista Rojas Gómez conoce muy bien sobre esos aspectos de la producción de cacao. Él es productor de cacao, al igual que Vincho Catillo. Exactamente, y creo que nosotros conversamos con él en esa ocasión, usted y yo, y nos decía Bautista Rojas Gómez que nosotros en el cacao estamos bien. Muy bien, muy bien. En el asunto de lo que tiene que ver con la producción de cacao. Yo tengo amigos que son productores, grandes productores, en el caso de Bienvenido, en San Francisco de Macorís, y el doctor Castillo, son gente que produce muchísimas toneladas de cacao. Y la familia del doctor Bautista Rojas tiene finca de cacao también. Cacao está alegrado. Sí. No, excelente, don Freddy. Mire, en el día de hoy, ahí se centraron las grandes expectativas con relación al anuncio que hizo el gobierno a través de la Cancillería Dominicana, de que iba a intermediar directamente el gobierno en los asuntos de Venezuela, para que la oposición y el gobierno de Venezuela pudieran entonces conversar sobre la gran controversia interna en ese país que ha estado durante tantos, los últimos meses, estamos hablando de casi un año, que no ha podido ponerse de acuerdo ni la oposición ni el gobierno. ¿Un año? Más, más de un año, más de un año. ¿Un año tiene Maduro dándole tablas de la buena a la oposición? ¿Tiene más de 100 presos? Exactamente, exactamente. Entonces, la situación es muy difícil en Venezuela, políticamente, económicamente, socialmente, no parece verse la luz al final del túnel. Y hubo una comisión integrada por el entonces, el ex presidente Leónel Fernández, presidente del PLD, por Rodríguez Zapatero. Martín Torrijos. Martín Torrijos. Y el ex presidente de Colombia también, no recuerdo cómo se llama, no recuerdo el nombre. Álvaro Uribe, ¿no? No, Uribe, el que estuvo antes de Uribe. Antes de Uribe. Bueno, ellos estuvieron en esa comisión y no lograron nada. Trataron de... Al contrario, el presidente Fernández me dice que está molesto con Maduro porque lo puso de mojiganga. Lo hacía coger para allá toda la semana y Maduro nunca se reunió directamente con la oposición, sino que se reunía con Leónel, Martín y Zapatero y estos se reunían con la oposición. Entonces Maduro la última vez le dijo, todas las peticiones que hacen los opositores estoy de acuerdo con ellos. Esto está casi resuelto. Llévenle ese mensaje que esto tenemos que pacificarlo. Bueno, pues la gente aplaudieron ahí, cogieron para donde la oposición. Inmediatamente salió Leónel para acá y Zapatero para España. Dio un discurso en la noche a Nicolás Maduro diciendo que no, que eso era mentira. ¡Dios! Él se comprometía con los mediadores y después lo desmentía. Pero lo mismo hizo Maduro con un cardenal que nombró el Papa Francisco y lo mandó sin tiempo definido para Venezuela. ¡Vaya nombre mío! Y el Vaticano lo anunció. Sí, sí. Y el Papa duró, el cardenal duró tres meses allá. Y era de aquí para allá y de allá para acá, de aquí para allá. Porque Maduro lo que le necesita es ganar tiempo y atender lo más que él pueda su periodo. Sí. Lamentablemente. Entonces, fíjate que su conducta dictatorial ha llevado a que todos los organismos regionales de América del Sur se hayan retirado. Sí. Tiene la comunidad internacional en contra. Ha matado muchísima gente. Sí. Una masacre ahí. Sí. Entonces nadie cree en él. Es decir, ese diálogo que aquí en Santo Domingo, eso está condenado al fracaso. Y la oposición hoy dijo, nosotros, nadie ha hablado con nosotros. Yo estoy... Nosotros podemos reunirnos con el presidente dominicano, pero no con Maduro. Pero yo no sé quién le recomendó al gobierno meterse en eso. Porque si ya vieron que una comisión integrada por expresidentes fracasó, porque el gobierno per se, oye, el gobierno dominicano, yo no creo que sea prudente que el gobierno dominicano, como gobierno, como cancillería, esté involucrada en esos asuntos. Porque cuando se haga o se hable de un fracaso, de ese diálogo que está proponiendo, oye, me está fracasando también el gobierno dominicano. O sea, yo no sé quién le propuso esto al gobierno y de qué manera esto puede beneficiar a este diálogo. Yo estoy igual que Don Freddy, pesimista con relación a este diálogo, y está destinado, como decía Don Freddy, al fracaso. Yo estoy convencido, Elías, que quien puso de buena fe al gobierno en eso fue el canciller Valga Maldonado. Y no Rodríguez Zapatero. No. Porque yo olvidé como que él se reunió con él. Porque Valga Maldonado es el que tiene buenas relaciones con Maduro y con la oposición. Con Maduro en su calidad de canciller y con la oposición en calidad de vicepresidente de la Internacional Socialista y de la COPAL. Sí, eso es. Entonces, él es amigo de todos esos dirigentes de oposición de Venezuela. Y él piensa, eso lo pienso yo, que Miguel piensa que él, con esa comunicación directa que tiene con las partes, él puede hacer un trabajo de mediación. Yo imagino que de buena fe le ha dicho al presidente, vamos a hacer el intento. Sí, sí. Yo vi que él se reunió con Rodríguez Zapatero, Miguel Valga Maldonado. Yo vi que parece que había una buena intención, como usted dice, de buena fe. Pero yo estoy muy pesimista con relación. Dice Valga Maldonado que aún no hay hora ni lugar para ese diálogo. Y la oposición dice que ellos... Condicionan a participar en el diálogo. Dicen que tienen que liberar a los presos políticos, las elecciones regionales y municipales y el cese de la hostilidad contra la Asamblea Nacional. Hay que decir que Maduro prácticamente ha destituido el Congreso en Venezuela. El impulso a la constituyente. Él ha impuesto precisamente a la constituyente y esto es antidemocrático, antisocial, antipolítico, antide todo. Y yo creo que también lo que dice don Freddy, que él está precisamente ganando tiempo para ver si puede culminar su periodo gubernamental el año próximo. Pero ese asunto de la constituyente puede ser también como los organismos internacionales y los países grandes están detrás de Nicolás Maduro y todo su séquito. Una forma de garantizar que no vayan a apresarlo y acusarlo de asuntos de corrupción y asuntos de narcotráfico y todo eso. Entonces Nicolás Maduro quiere ponerle candado y entonces con esta constituyente puede llamar a unas elecciones cuando él quiera, como él quiera y de la manera que él quiera e imponer un candidato que mucha gente dice que es Diosdado Cabello. Yo creo que eso es una forma de garantizar no ir preso por los organismos internacionales. ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado en estos días es que ha sido sancionado Venezuela por Estados Unidos. No hay ninguna, yo no veo ninguna solución a los problemas sociales y políticos de Venezuela y la gran cantidad de venezolanos que están aquí, que viven en otros países, óyeme, no hayan que hacer para que se solucione el problema social y político que hay, también económico, en Venezuela. Eso es la acabose definitivamente. Mira, un tema importante que está en los medios de comunicación desde ayer es el caso del asalto, el robo y el secuestro de la familia del general Romer López aquí en el sector de Arroyo. Fíjense que mencioné tres cosas, asalto, robo y secuestro, porque asaltaron la casa que estaba custodiada por un agente de la institución, amordazaron la persona y lo taparon la boca, eso es secuestro, y el robo es porque se llevaron un fusil, dos pistolas, y lo que parece la evidencia del móvil del robo, todos los celulares que habían en la casa, todo, absolutamente todo. Para mí es un trabajo muy profesional, bien hecho, porque cuando usted manda hacer algo a la casa de un general, que sabe que hay custodia permanentemente y que hay armas, usted tiene que mandar profesionales. Y el hecho de que sea un trabajo tan bien hecho es un indicio de que se va a descubrir rápido. Hay gente que dice que eso tiene rivetes pasionales, y yo no lo descarto. Pero vamos a esperar a las investigaciones, el nuevo jefe de la policía y su jefe, ambos son excelentes investigadores, ese es su trabajo, ellos van a poner todo su empeño en que eso se clarezca en pocas horas, porque ahí está su crédito, ahí se la están ellos jugando. Mire, usted, al igual que yo, conocemos alguito, ¿verdad? Conocemos alguito de lo que es la seguridad pública, la seguridad ciudadana, y los aspectos militares y policiales. Y vamos a ir por detalles. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Porque son dos casos que hay que mencionar. Además de Romer López... Otra cosa, que el general no estaba en su casa. Sí, eso es importante. El general estaba depuesto en la comandancia sur del Cibao Central, el Bonao, y lo que estaban ahí son una parte de su familia... Su esposa y dos hijos. Era su esposa y dos hijos. ¿Una parte de su familia? Solamente. ¿Él tiene otra familia? Pues mire, su esposa y dos hijos, dice la señora que llegaron dos hombres, cuando ella, todos dormían, cuando ella despertó, despertó con una pistola apuntándole a la cabeza. El señor le dijo, no grite, si grita te mato, la amordazó, amordazó a los hijos, los maniató y se robaron las... Estaba amordazó, el sentinela también, ya. Ya estaba amordazó. ¿Qué pasa? Que en ese caso, Romer López, como decía don Freddy, no estaba en la casa, estaba embunado. Bien, eso por un lado. El otro caso, es una señora que dice, el portavoz de la policía, que se trató de un autorrapto. Y que esto, esposa de un agente del DICRIN, que fue precisamente el coronel al que vamos a hacer referencia, y se trata de la señora Gisely Altagracia... Pero ese es otro caso. Eso es lo que le estoy diciendo. Ah, ok. Otro caso, esposa del agente del DICRIN, Wilson José Santiago Severino, que dice que se trató de una mentira motivada. Todo esto, yo quiero mencionarlo porque o se trata de un mensaje al nuevo director de la Policía Nacional, Neyaldrín Bautista, o se trata de un involucramiento del general Romer López en asuntos que uno no sabe. No queremos hacer acusaciones de ningún tipo aquí, y no estamos haciendo ningún tipo de acusaciones. Pero ya Don Freddy mencionaba un caso que puede ser, que es el asunto pasional. Y usted sabe que por asuntos pasionales, las personas son capaces de todo, de pagar para cualquier cosa. Pero es preocupante que en la casa de un general de la Policía Nacional, los ladrones, o lo que quieran llamarse, porque para mí es una banda bien organizada y profesional que se dedica a este tipo de cosas, vaya a la casa de un general de la Policía a hacer esto. Esto es preocupante, porque cuando la población común dice, venga, pero si se fue en la casa de un general, esa gente entran a cualquier cosa. Vuelvo y te digo, Elía, eso es pan comido para los investigadores de la Policía. Hay 10 personas detenidas, 10 u homens. Eso de aquí a mañana a esta hora. ¿Usted cree? Es más, el 90% de ambos casos... Se están analizando los videos, que se tomaron huellas, se han realizado intervenciones para identificar a los autores del asalto, de acuerdo con la versión oficial de la Policía Nacional. Pero yo sigo creyendo que es preocupante que esto ocurra en la casa de un general de la Policía Nacional. Bueno, tenemos que esperar los resultados de las investigaciones. Eso no son casos mayores. No. Eso no son casos mayores. Yo pienso que la policía está en buena mano. Esa gente que está al frente, en la gerencia de la institución, sabe lo que tiene entre manos. Son cuarteleros, gente que ha pasado por todos los cabos y conoce la institución. Desde la planta de los pies hasta la punta de los cabellos de la cabeza. O sea, ahí no me era... Bueno, precisamente en el día de ayer estaba Ney Aldrin junto con Ney Pérez Sánchez, que es el subdirector de la Policía, en el periódico El Nacional. Y allí le revelaba al director del periódico El Nacional de que ellos... Y al periódico El Día también, en el periódico El Día. Se reunió con el director de Nacional, el director de Hoy y el director del Día. Y él decía en esa entrevista, porque el que va a un periódico, pues está seguro que lo van a entrevistar y las declaraciones que emita ahí se van a publicar. Y él decía que él patrulló, que era un patrullero, igual que cualquier otro agente policial. Un policía de verdad. Un policía, como usted decía, desde los pies a la cabeza. Ojalá que dé muy pronto, como dice don Freddy con este caso, porque a mí me da muy mala impresión. Muy mala impresión. El Día, tenemos que hacer la pausa con el permiso de los amables televidentes. Ver los comerciales. Y de regreso, venimos con la ley de partidos. Cuando se está complicando a la medida que se acerca el sábado, cuando el PLD tiene su convocada a Asamblea Extraordinaria del Comité Político para discutir, ese es el solo punto. Ley de partidos. Regresamos. Bueno, don Freddy prometió hablar sobre la ley de partidos. Es un proyecto de ley que tiene 18 años, es adulta, en el Congreso Nacional, en la Comisión Bicameral que estudia el proyecto. Y en los últimos días, lo que se ha discutido es que internamente, en el Partido de la Liberación Dominicana, hay una dicotomía y que consiste en que el sector de Danilo Medina está de acuerdo con un padrón abierto, oiga bien, con elecciones simultáneas en los partidos y padrón abierto. Mientras que el sector de Leónel Fernández entiende que debe ser un padrón cerrado, independientemente de que sean elecciones simultáneas o no, pero el padrón debe ser cerrado para que sean los propios peledeístas los que voten en unas elecciones internas en el Partido de la Liberación Dominicana. Que sean los propios miembros de los partidos los que voten. De cada uno de los partidos a los que se pertenecen. Porque mientras el sector de Danilo plantea primaria simultánea, el mismo día, a la misma hora y con el padrón de la Junta, Leónel plantea que sea con el padrón de cada uno de los partidos, el día que el partido designe, sencillamente eso. Y parece que en la asamblea del sábado, Danilo puede salir ganancioso porque él tiene mayoría si lo someten a votación. O sea, una mayoría que puede aplastar. Y esa gente es muy unida, la gente de Danilo son cerrados así. ¿Tiene mayoría en el comité político? Y en el comité político y si va al Congreso, pudiera también pasar. Pero entonces, la gente de Leónel está planteando que no sea por votación, sino por consenso. Sí. Y en el entorno, en la vípera, di que el presidente de la Junta está con el padrón cerrado y que los partidos pongan la fecha en que lo pueden celebrar dentro de un límite. Sí. Eso es para evitar el gancho. Pero eso es el presidente de la Junta. Y que eso a la Junta le saldría muy caro porque costaría 5 mil millones de pesos. Exacto. Y que hay un precedente de una disposición de la Suprema Corte de Justicia que prohíbe el padrón. Pero hoy, el director ejecutivo de la Fin, que es hermano del presidente de la Junta, ahí está en el periódico el día. ¿Tú sabes lo que plantea él? Ajá, ajá. Que los partidos, algunos de los partidos le quieren tirar esa canana a la Junta. Que la primaria, quienes son responsables son cada uno de los partidos de hacerla. Que la Junta no tiene que ver nada con eso. Que no metan a la Junta ahí. Bueno, lo que pasa es que en el momento no. En el momento la Junta Central Electoral no tiene que ver con esto. Por ejemplo, le comentaba yo antes de irnos a la pausa comercial, que el domingo hay dos asambleas del partido reformista. Sí. Hay otro lío ahí. Y la Junta Central Electoral nos dijo, no, yo no voy a participar. Porque la Junta Central Electoral en estos momentos no tiene esa facultad. Pero lo de lo que se está hablando es que precisamente en la nueva ley del partido, sí se le daría facultad a la Junta Central Electoral para entonces terciar en las elecciones internas de los partidos. Pero usted no dejó, usted no ha mencionado, don Freddy, lo que dijo Victoria Ayer, Aristides Victoria Ayer. ¿Qué dice Victoria Ayer? Que dice que sí, verdaderamente se pueden hacer las elecciones simultáneas. Y que entonces serían los partidos políticos los que costearían las elecciones internas de los partidos. Pero ¿y quién auspicia a los partidos? ¿Es el Estado? ¿Es lo mismo? Entonces a mí me llamó mucho la atención esa declaración de Aristides Victoria Ayer y de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina. No, pero espérate, es que los dinero que reciben los partidos no da para montar ese evento, si cuentan 5 mil millones. 5 mil millones, él decía que si son los partidos más grandes solamente serían 2.600 y pico y que eso... Son 26 partidos. Pero él decía que solamente las simultáneas serían los partidos grandes. Tendría que especificarlo. Exactamente. Pero yo creo que es un disparate. Se están ahogando en un vaso de agua. Sí, hombre, yo creo que lo que tienen que hacer es, padrón cerrado, interno de los partidos, elecciones, cuando se decida cada uno de los partidos que vaya a hacer sus elecciones. Y que la Junta lo supervise. Y que la Junta lo supervise. Claro. Tan simple como eso. Y que los partidos paguen su propio evento. Lo que usted decía, don Freddy. Porque dice Héctor Guzmán que ha organizado varias primarias en el PRD. Sí. Que al PRD nunca le ha salido eso más de 50 o 60 millones de pesos. Al PRD donde él conoce el evento. Y yo pienso que eso anda por ahí individualmente, que no le saldría tan caro. Cuando el PRD tenía mucha gente. Sí. Y cuando era difícil. Pero nada, Elía, el sábado está el doblar de la esquina. Sí, hay que esperar. Ojalá que se pongan de acuerdo, que haya consenso. Porque lo que usted decía tiene una razón de peroguño. Pero eso perjudicaría políticamente a Danilo Medina. Porque se vería a Danilo Medina avasallante otra vez en el Partido de la Liberación Dominicana. Y se vería un Danilo Medina en una persecución de una reelección presidencial. Es mi modo de ver. Bueno, ya él mandó a decir con Felucho que él no estaba en reelección. Que lo dijera y lo repitiera. Porque él no está en eso. No te basta con eso. Usted sabe lo que le dijo el chino al piano, ¿verdad? Yo no te creo. Miren, el Partido Reformista Social Cristiano, que decíamos de Solayo, hay una verdadera, un verdadero lío. Hay una convocatoria. Por un lado, Quique Antun Valle. Por el otro lado, está Ito Bisonó. No, por un lado, porque Antun Valle no está solo. Está con Rogelio Genao. Sí. Y Ito Bisonó no está solo. Está con Josecitos así. Sí, las cabezas son Ito Bisonó y Quique Antun. ¿Por quién te va a jugar? Esos dos son lugartenientes. La verdad que está difícil, don Freddy, porque lo que están abogando los reformistas que están en el gobierno es porque haya consenso, Modesto Guzmán, Alexandra Izquierdo, ¿cómo se llama el que está en la autoridad portuaria? Marino Coyante, todos estos. Y Humberto Salazar, ¿con quién está? Yo no sé. No sé, no sé. No le he preguntado verdaderamente. Pero el asunto es que están de acuerdo con que haya un consenso. Yo no creo que pueda, tan cerca del evento, ya pueda haber consenso. No. Van a haber dos asambleas, si el partido reformista... Eso va a ir al constitucional. Yo no entiendo, la verdad que yo eso no lo entiendo porque también con relación a este asunto de la ley de partidos... Al constitucional, no, al supremo electoral. Al supremo electoral. Y luego entonces al constitucional. Pero, estando esta asamblea tan cerca, como usted dice, el próximo domingo, y estas primarias, este asunto, estas asambleas divergentes el mismo día, yo lo que digo es, ¿cuáles son los intereses que los mueven? Porque con la ley de partidos, hubo unos que daban opiniones a favor y otros en contra. ¿Qué estarán buscando ahí, don Freddy? Bueno, uno no sabe qué va a pasar ni el sábado en el PLD, ni el domingo en el partido reformista. Pero estamos cerca, vamos a esperar. Se nos terminó el tiempo, le damos la gracia a nuestro televidente y los invitamos para que sintonicen mañana a las 4 en punto, el canal 45 Tele Radio América, para que vean nuevamente a 360 grados. Hasta mañana. ¡Gracias!